El próximo domingo 18 de octubre celebramos la jornada de las misiones, popularmente conocida como la jornada del Domun. Esta jornada la organizan las obras misionales pontificias en colaboración con la delegación de misiones de cada provincia, de cada diócesis, en este caso la delegación de misiones de la diócesis de Santander. Se celebra todos los años en el mes de octubre porque es el mes de las misiones. El lema de este año es Aquí estoy, envíame. Y es un lema en el cual se nos invita a cada uno de los cristianos a mostrarnos como lo que somos. Aquí estoy, somos cristianos y envíame. No somos cristianos solo por ser cristianos sino que somos cristianos porque somos enviados para evangelizar. Ese es el lema de este año. El Domun es esa jornada anual que tenemos de recuerdo de la labor que tienen los misioneros en el mundo. Una serie de personas cristianos han decidido dejar todo lo que ellos tienen en su propio ambiente, en su propio entorno para volcarse en ayuda al prójimo. En otros lugares, normalmente siempre lugares más necesitados de todo tipo, económicamente, pero también porque no hay prácticamente presencia de la fe cristiana y entonces es necesaria la presencia del misionero. Se enmarca en medio, diríamos, de un mes totalmente misionero, el mes de octubre que empieza con el primer día del mes misionero. Es el día de Santa Teresita del Niño Jesús, Santa Teresa de Lisier. Ella es la patrona de las misiones y con este día comenzamos el mes misionero. Nuestra diócesis necesita unas ayudas especiales de personas que evangelicen aquí, en nuestro entorno más cercano, pero también nuestra iglesia es una iglesia en salida. Nos lo recuerda muchas veces el Papa Francisco. En salida significa que no solo pedimos para trabajar entre nosotros aquí, sino para salir, como los apóstoles que no se quedaron en Israel y en Jerusalén, sino que salieron por todos los países del mundo para llevar al mensaje de Jesucristo. Y eso es lo que hacen los misioneros. Los misioneros lo que hacen es llevar el mensaje de Jesucristo a todo el mundo. En nuestra diócesis tenemos a día de hoy 123 misioneros. De ellos, 91 en este momento están por todo el mundo repartidos. Y el resto, entre los 123 y los 91, pues esos están, han regresado porque son mayores, porque están enfermos y han regresado aquí a sus localidades de origen, en sus congregaciones. Y bueno, pues a todos ellos los recordamos. No solo a los que están allí, sino también a los que están aquí. Con motivo de esta jornada de las misiones del Domu, el Obispo Don Manuel ha escrito una carta pastoral. Él nos explica que es un tema de voluntad, es un tema de deseo y es un tema de responsabilidad. Y por eso nos invita, nos invita de forma encarecida a evangelizar. Y también nos recuerda una cosa, que también es importante, que es que las misiones necesitan ayuda. En todo el mundo hay muchísimas dificultades económicas y de ayuda. Y principalmente los misioneros lo que hacen es fomentar esa ayuda para evangelizar, poder emplear recursos y medios para que haya personas que puedan llevar la palabra de Dios por toda su comarca. Pues exclusivamente lo que hacemos es, se entregan huchas a las personas que desean pasar en sus entornos esa hucha y así se puede hacer. Y luego también otra iniciativa es que las personas, los comerciantes que así lo deseen, las personas que tengan dentro, que tengan establecimientos y que quieran tener una hucha en el mostrador a lo largo de todo el mes de octubre, pues con motivo del domo, pues puedan tenerlo. Este año el misionero es una mujer, la misionera, y además es una misionera que va a ser, que ella es africana. Ella transmite un mensaje muy bonito que es que ella es ahora misionera porque hubo misioneros en Ghana, en su país, hubo misioneros en su país y esos misioneros pues pudieron, la transmitieron a ella la fe y ella ahora quiere transmitir la fe. Ella es una religiosa de Los Ángeles Custodios y está aquí en el colegio, en Santander, ha venido hace bien poquito. Este domingo día 18, la salida de las personas que lo deseen y se ponen en contacto con nosotros para solicitar esas huchas, hay una pequeña variación y es que no se van a entregar las pegatinas a las personas. También una forma muy fácil de colaborar y de contribuir es a través de transferencias bancarias, porque en la transferencia bancaria la persona que ha hecho la aportación, el donativo, puede luego solicitar un recibo para la declaración de la renta y beneficiarse de esa desgrabación del 75% de los 150 primeros euros que uno done. Me gustaría acabar este año agradeciendo a todas las personas, a todas las voluntarias que están colaborando, con la ocasión del domingo, pero también que están colaborando constantemente en la delegación de misiones, dedicando su tiempo, dedicando su corazón a los misioneros, las que están por todos los sitios, porque al final esta apuestación se puede hacer por todos los lugares de nuestra geografía montañesa de Cantabria. A todos ellos agradecerles por lo que supone de esfuerzo por motivo de la pandemia y de vencer ese miedo que está con todos y que es un gran dolor para tantísimas personas que están sufriendo. Que ese sufrimiento nos ayude a recordar también el sufrimiento de tantas personas que están en lugares del Tercer Mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!